Vine a esta visita que sería más que institucional, de compañero dentro del Frente de Todos, para ver de qué manera se pone en ejecución aquello que no se pudo poner en ejecución en marzo cuando comenzó esta pandemia que tanto daño ha causado a nuestro pueblo. Justamente he estado reunido, antes de que comenzara, unos días antes justamente de que comenzara el aislamiento que tuvo que tener nuestro pueblo, es decir, con el gobernador Ifram, para ver de qué manera se podían aplicar y articular las políticas que estaban en el programa que la gente votó en el año 19. Justamente vengo en esa calidad, primero de compañero, del Frente de Todos, y a traer también algunos programas de emergencia que se ponen en ejecución a nivel nacional. Y algunos proyectos de ley que también están en tratamiento en el Congreso Nacional que favorecen a las provincias y en particular a la provincia de Formosa. ¿A quiénes va dirigido esta clase de proyectos? Y va dirigido justamente a los trabajadores, va dirigido a la PYME, va dirigido al empresariado nacional y va dirigido también a las personas que hoy no tienen la suerte de tener un trabajo. Sin esto vamos a luchar incansablemente para que esas personas puedan también volver a ingresar mucho de ello al mercado laboral. ¿Va a permanecer unos días en Formosa? ¿Qué le pareció la reunión? ¿Cómo lo han tratado? No, muy bien, muy bien. La provincia de Formosa siempre que he venido para acá me ha tratado muy bien. Veo que también hay una preocupación de los gobernantes de esta provincia en superar todos los problemas y los dramas que se nos presentan, que es nacional, no solo de una provincia. Y también veo del adelanto que va teniendo esta provincia. Nos reunimos con el jefe de Aguinete para ver cómo articulamos distintas obras que dependen de esta Secretaría, que tiene que ver principalmente con los barrios más anegados que tenemos nosotros, que son los barrios populares dentro del RENABAP. Venimos a ofrecerle nuestra ayuda y todos los programas que están a cargo de nosotros como para poder articular justamente este tipo de trabajo que lo estamos haciendo con cooperativa. ¿Cuál es el fin de todo esto? Integrar a los barrios populares que son la parte más carenciada para que también tengan una salida como barrio para que puedan integrarse dentro del circuito comunitario de cualquier ciudad. ¿Esto va a ser solamente para la capital o también bien se implementaron en el interior? No, no, no. Para todo el interior porque el programa es nacional, así como lo hacemos en Formosa, capital también para ser en el interior de la provincia. Bueno, ¿cuál es la realidad que conocen de Formosa? ¿Con qué realidad se encontraron al llegar aquí? No, yo por supuesto me sorprendí del crecimiento habitacional, inclusive que vi en la ciudad. Me falta recorrer el interior que seguramente en los próximos días estaré visitando. Pero bueno, vi un adelanto en la ciudad, por ejemplo. Hay barrios que eran inexistentes, pero hoy vi una cantidad enorme de viviendas populares que se están realizando por el interior. Por supuesto se nota un avance importante. Gracias. Gracias por ver el video.